¿Cómo limpiar el hígado graso? El hígado graso es una de las tantas condiciones que evitan que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Normalmente se manifiesta con fuertes dolores en el lado superior derecho del abdomen, con cansancios sin razones lógicas y hasta con el crecimiento del órgano en sí. Por lo que hoy en Remedios en Español te traemos una infusión que se encarga de limpiar tu hígado y evitarte estas incómodas situaciones y hasta sanarlas. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Solo necesitamos la cáscara de un limón, unas 7 ramas de tomillo, unas hojas de menta seca y un pedacito de jengibre. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Para su preparación, hervimos un poco de agua. Y cuando esté hirviendo, agregamos los ingredientes y dejamos así por unos 5 minutos. ¡Gracias! 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 Luego apagamos y dejamos reposar tapado por unos 15 minutos más. Al concluir, colamos y vertemos en una taza y agregamos dos rodajas de limón para entonces tomarlo. Todavía no te vayas, falta que aprendas los beneficios y cómo tomar el remedio de manera correcta. Esta condición de salud puede ser provocada por varias razones. Por ejemplo, obesidad, prediabetes, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión arterial, una mala dieta, enfermedades intestinales, algunos medicamentos para el cáncer y otros más. Ya que estas razones son muy simples, sería fácil padecer esta condición y no saberlo, por lo que este remedio contribuye a evitarla y si ya la padeces, a limpiar tu organismo para eliminarla. La menta es una planta medicinal especialmente para problemas digestivos. Contiene sustancias amargas que revitalizan la salud del hígado y la vesícula, aliviando estos síntomas. El tomillo, aunque normalmente se utiliza para cocinar, por su aroma, contiene muchas otras funciones, como por ejemplo, elimina toxinas del organismo al tomarse como infusión y contribuye a mejorar las funciones de la vesícula y del hígado, evitando así los gases y mejorando la digestión. Por su parte, la cáscara del limón aporta fibras naturales que sirven de complemento para mejorar la digestión de los lípidos acumulados en el hígado, evitando también la acumulación de toxinas y líquidos y mejorando la digestión. Y el jengibre aporta antioxidantes que limpian los órganos en general del cuerpo. También disminuye los triglicéridos, uno de los causantes del hígado graso. El consumo de esta infusión es recomendado en ayunas, al menos 20 minutos antes del desayuno, durante unas dos semanas seguidas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Gracias!